Hola a todos estoy en la estación aquí de tren de Ulaanbaatar gracias por acompañarme en esta nueva aventura que el señor me está acompañando a tomar el tren porque les voy a mostrar cómo es el desierto aquí en mongolia muchos me han preguntado los que me siguen en instagram pues me han dicho que quieren venir a este país que les parece muy exótico entonces les voy a mostrar lo más lindo que son los paisajes mi primera impresión de este lugar no hace frío el agua caliente Y de resto, los que ya han ido de paseo con la familia, esos paseos de olla donde no hay agua caliente, bueno, pues el típico baño a potados. Después del primer descanso, miran qué tal mi pinta del desierto, ya estoy lista. Voy a aprender a montar camello por primera vez. Ya están esperando, ¡qué emoción! Los camellos pueden tomar hasta 60 litros de agua de corrido y la guardan aquí. Ya hemos visto cabras salvajes, gacelas, un buitre negro y también un polluelo de buitre negro que estaba en su nido. Dicen que a veces los animales muertos que están acá es porque hay lobos cerca, una oveja y así también hay huesos de caballos y otros animales. Otros refugios de lobos. Yo, por supuesto, no me pude resistir a ponerme esto. Es un país muy exótico, muy hermoso. La gente muy, muy, muy amable. Estaba leyendo por ahí, justamente en este libro, que la hospitalidad de los mongoles, bueno, se debe también por el clima, ¿no? Porque si no acogen a desconocidos en sus guerras, puede que mueran con estas temperaturas tan terribles. En invierno puede alcanzar menos 40. Se imaginarán de qué estamos hablando. Esto no es un juego. Este libro, por ejemplo, atraviesa el tema de la prehistoria. Todos me han preguntado, los que ven mis fotos en Instagram, me han preguntado sobre Gengis Khan. Bueno, aquí le llaman Chingis Khan. Sí, toda esa época también lo relata acá. Más recientemente la era soviética. También, como les dije a algunos, cuando llegué a Ulaanbaatar, me sentí en pleno San Petersburgo por la estructura de los edificios, ¿no? Muy ochenteros, viejos, y por dentro, pues, bastante, bastante modernos, pero por fuera sí, como que se queda uno guau. Y aparte que tienen el alfabeto cirílico, entonces también uno se siente como, ah, ya cambié, pues, de país. Los que me siguen en tiempo real, siempre estoy subiendo mis stories en Instagram, porque, pues, es más fácil para mí del celular, directamente, pin y chao. Espero que sigan conectadísimos acá. Bye, bye.